este teléfono no sirve yo quiero un iphone el iphone 7, 8, 9, 10, 11, 12 el que sea, el que este es bueno, es una buena masquina me encojono no, esta se esfrida ya no se esfrida, ahí están los regles pero hay que hacer diligencia se lo dañan de nuevo que ella quiere un iphone ah bueno, pues se lo dañan de nuevo bueno, ay dios este teléfono no sirve no, yo quiero un iphone un iphone el iphone 7, 8, 9, 10, 11, 12 el que sea, el que te vuelo con una buena masquina me encojono no, ese se esfrida ya no se esfrida ya no se esfrida, ahí están los regles pero hay que hacer diligencia no te van a ir bueno, pues se lo dañan de nuevo bueno, ay dios no, no no, no no, no